Ya está con nosotros nuestro columnista de política, amigo y compañero de... ¿Todavía estás ahí? Si se puede decir. Sí, yo me pregunto, Luján, ¿y ese bronceado de dónde lo trajo? ¿Ese sabe la playa? Ojalá. Estuve un poquito más cerca del sol, así que viste como... Yo creo que conecta con el otro bloque. Contanos, Facu, el cielo. Yo vi esa fotito. El astroturismo estuve por barrial ahí, estuve en el complejo astronómico Chesco, el de la universidad, que es hermoso, así que... Ahí estuvimos observando el sol, porque fui de ahí, así que ahí nos estuvimos quemando. La gente piensa que anduve por la playa, pero no, anduve por los cielos se poniendo. Recién, otro Facu nos estuvo contando, bueno, de las fotos que toma, más que nada de noche, las estrellas, bueno, constelaciones, todo lo que tiene nuestro cielo para proponernos, vos el sol, y además, bueno, también tenés otra propuesta. ¿Qué te trae aquí? ¿Qué no es tan bueno? Es que queremos hablar de la madura. Es que lo queríamos hablar del sol, de salir a pasear a barrial, de que nuestros espacios astronómicos también estén bien financiados para poder... Ese es el problema. Recién conversábamos con ustedes, este complejo tan hermoso, la universidad tiene allá dos complejos astronómicos, este en particular, y yo, uno no se sale del chip, de militante, también del chip político, yo no me puedo tomar vacaciones. Y lo primero fue justamente charlar sobre el financiamiento de estos lugares, y claramente están sintiendo el ajuste, más cuando son dependencias que están fuera físicamente del espacio de la universidad, y también nos preocupa, y esto que vamos a hablar hoy viene justamente de la mano de... El miércoles pasado se intentó, la Cámara de Diputados intentó ir contra el veto de la ley de financiamiento universitario, que también había condensado a su vez en la marcha, que acá estuvimos el 2 de octubre, y por algunos votos justamente no se pudo insistir en eso, que era recuperar justamente todo lo que la universidad y todo lo que las universidades, los fondos universitarios perdieron frente a la devaluación, frente a la inflación y frente al ajuste. Así que quedamos nuevamente en una situación bastante delicada. La votación estuvo... A ver, insisto, hubo una mayoría, pero que no alcanzó. Claro, porque recordar que en este tipo de votaciones, para poder frenar un veto, se necesitan las dos tercias partes. La mayoría especial que se dice, no se llegó. Fueron 160 votos a favor, 84 negativos y 5 abstenciones. Claro, a favor de la ley. A favor claramente de insistir en la ley. Algo muy particular que pasó es San Juan. A diferencia de otras... Sí, ¿cómo votaron? Eso es lo que nos preguntamos. A ver, claro, a diferencia de otras elecciones, las dos diputadas que responden al espacio de Marcelo Rebo, al espacio provincial Producción y Trabajo, y Juntos por el Cambio a su vez, votaron a favor de la ley. Incluso hubo... Habían muchas especulaciones previas también. Tal cual, de que justamente es malo. Llamó la atención que otros gobernadores peronistas, de Unión por la Patria, como el caso de Jaldo de Tucumán, llamó a sus diputados a votar en contra justamente de todo el bloque, a favor del veto. Y en este caso, San Juan, que siempre se ha mostrado bastante abierto al diálogo, con una línea justamente de negociaciones, por Guillermo Franco, digamos, como jefe de Bainete, y Marcelo Rebo como gobernador, en este caso, las dos legisladoras votaron en contra del gobierno y a favor de la resistencia de la ley. E incluso también... O sea, recordar que el único legislador que votó a favor del veto es Peluc. Peluc, que es de la libertad de la violencia, claramente del bloque. Claro, y las legisladoras eran parte de las heroínas o heros de los diputados que se denominaban cuando fue lo del veto a la jubilación. Y el veto de jubilación es como... Tal cual, y fue hasta muy interesante la intervención que tuvo Nancy Picón, que es la referenta de este espacio de la legisladora, en la cual ya dice que es egresada, es más, citó que es egresada de nuestra universidad, también que forma parte de su diactiva, que hace unos días su hijo se había recibido a la universidad pública. A ver, no se alejó de algunas críticas, de algunas discusiones más estructurales, de que reprochó y repudió de que Sergio Massa y funcionarios del gobierno anterior estuvieran en la marcha, pero claramente es un mensaje político que seguramente va a dar para hablar. Sí, votó donde tenía que votar, en consonancia tal vez con lo que pasó en la movilización acá en San Juan. Sin lugar a dudas. Más allá de sus diferencias, que incluso creo que todos tenemos exigencias, demandas, enojos, pero queremos... Sí, sí, todas las instituciones se pueden corregir alguna o mejorar. Igual, hay críticas internas, pero llamar la atención a esto, insisto, creo que la marcha universitaria es un gesto sin lugar a dos y un signo de reclamo, y también es interesante esta coherencia, que a ver, me parece que es una posición más política que especuladora. Eso también puede traer consecuencias. Paco, eso te iba a consultar. ¿Cómo también esto, o qué, en tu opinión, sin, digamos, no es un análisis general, pero en tu opinión tal vez, ¿cómo puede resonar esto a futuro, por ejemplo, con el gobernador Marcelo Rego, que bueno, que eligió o priorizó tal vez su alianza con nuestra universidad y con las universidades en general, que es de mancomunado trabajo, acción, y bueno, si van a haber repercusiones o cuestionamientos a nivel nacional acerca de esto? Mira, por un lado, creo que la posición que tiene Rego va en coincidencia de lo que las últimas encuestas han salido a decir, en que gran cantidad de la gente sostiene, banca y defiende el sistema universitario público, pese a las críticas. Entonces, también en ese sentido, San Juan, por la marcha universitaria y todo el trabajo que se viene haciendo de militancia, es una cuestión de no confrontar con estos sectores. El tema es, a posteriori, que puede pasar justamente en este estilo y aflojes que hay con Nación, y en una cierta hasta hostilidad que hay, un gobernador que colabora y que es de los que es dialoguista, no obstante, sigue sufriendo en nuestra provincia recortes a las coparticipaciones, recortes a las obras, y eso que en ese momento había sido uno de los gobernadores dialoguistas. Ahora, para mí, insisto, a priori, creo que van a venir problemas, van a venir pasos de factura. Y hablando de esto que tiene que ver con recortes de Nación y con el tire y afloje de todo, tanto del presidente como sus funcionarios, ¿qué rol también ha tomado en este último tiempo el presidente Millet luego del veto, de haber concretado el veto? Sí, es quinta fondo, básicamente. Sin lugar a dudas, la no insistencia con el veto, justamente el desactivar esto es un triunfo político, le plantean esos términos él. Y también a los días reinauguró... O sea que es un triunfo político, entonces las fuerzas también pueden ser políticas. Sin lugar a dudas, es un triunfo minucioso que en realidad lo que hace es justamente seguir polarizando y seguir marcando una hoja de ruta y un proyecto más ideologizado, o sea, más pensándolo desde el plano ideológico que en el plano político de construir una mayoría y una legitimidad. No le interesa, al parecer, eso. Pero fue interesante porque reinauguró, bueno, el Centro Cultural Kirchner... Le cambié el nombre. Le cambié el nombre. Palacio de Libertad, después de tanto que la militancia... Domingo Faustino Sarmiento. Claro, y ahí también tuvo una serie de... O sea, habló de educación y de la universidad. Habló de educación, de la grandeza y claramente... Y las frases polémicas, Facundo. Fueron polémicas. Las tres a colación, una fueron cinco, las más destacadas. Una dice, en un país donde la gran mayoría de los niños son pobres y no saben leer y escribir ni realizar una operación matemática, el mito de la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres para los ricos. ¿De dónde saca esto? Justamente de una cifra en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, que recordemos que es el distrito más rico del país, la UBA, en donde las tasas de analfabetismo y de formalidad laboral y de poder adquisitivo son las más grandes, así que tampoco es un parámetro tan grande como para plantearlo. Él dice básicamente que la universidad pública va a los ricos y que es un subsidio de que la gente lo paga con el IBE y con sus impuestos para que se formen solo los ricos. Hay estudios del mismo gobierno, del INDEC y también del Ministerio de Capital Humano, en que dicen... O sea, de la gestión actual, digamos. Sí, la información pública, la cual se plantea del DECIL, que son 10 estratos, digamos, que se toman para analizar las cuestiones sociales, a la universidad pública priman en su mayoría del DECIL 1 y 6. O sea, dos de cada tres estudiantes de la universidad pública son de los sectores más desfavorecidos. Y si te pones a hacerlo en un análisis más de sueldo, justamente dos de cada tres estudiantes de la universidad, los ingresos en su casa son menores a 700.000 pesos. Es más, si nos podemos ahorrar un poquito más en las cuestiones de pobreza, el 48% de los estudiantes también están por debajo de la línea de pobreza y sus familias también se encuentran debajo de estos números. E incluso él dice, bueno, la mayoría de los ricos vienen a estudiar en la universidad, solo el 15% a nivel país representa... Igual la universidad pública, su rol es abrirle las puertas a todos. Si hay alguien que está en mejores condiciones económicas, no pasa. Sin lugar a dudas, es un espacio que tiende justamente a nivelar, a homogeneizar la realidad. Y en el área se supone que el 10 se lo tiene que sacar el... Y eso hasta también habla, digamos, de que el sistema público universitario en términos de calidad educativa son buenos. Esa impresión, o sea, diciendo que, bueno, solo los ricos van y nosotros, los pobres, le pagan como... Diciendo, bueno, ¿cómo hay que dejar de sostener a la universidad? Y hoy salió a decir en otro medio televisivo, en la mañana, en primer anoto de la mañana, bueno, es raro porque no venía dando ese tipo de notas, de que, bueno, que no es el fin de ellos como gobierno el arancelamiento de la universidad. Pero, ¿puede el desfinanciamiento ser una antesala? O, por ejemplo, modificar los artículos para los estudiantes extranjeros para que ellos paguen... ¿No puede ser también una antesala arancelar en líneas generales? Mira, más que un arancelamiento, creo yo que lo que está planteando y lo que está pasando hoy en día, la realidad ya, a unos meses del gobierno de Mila y de este programa de Matosierra sobre todo el Estado, la universidad no ha quedado absenta, lo que hace es que se vaya aprendiendo calidad, en parte. Lo que buscan justamente es desmantelar un sistema que funcione, un sistema de calidad. Lo estamos viendo ya con la fuga de cerebro. Además, recién el Valseiro, el presidente del Instituto Valseiro, que es el Organismo de Ciencias y Técnicas, y fue de formación de científicos más grande, dijo que si este proyecto sigue durante seis meses, el Valseiro va a desaparecer y que no van a quedar más estudiantes. Porque se están yendo. Volvemos, insisto, eso es lo que va a pasar. Se está trabajando sobre eso. Se opera muy similar a lo que pasaba en los 90. El arancelamiento no es una opción inmediata porque no hay justamente una legitimidad. A la legitimidad, para que el pueblo justamente demande, lo que ellos quieren hacer es construir, creo yo, es desestimar y deslegitimar y que la universidad funcione mal. Y eso lo van a lograr justamente a través del desfinanciamiento. Y es lo que está pasando también, claro, con el tema de auditorías, que hablan de las universidades no se dejan auditar. Y en realidad las universidades me parece que están esperando auditarse. Mira, sobre eso también salió información muy interesante, porque uno de los puntos que él dice, si no quieren ser auditadas es porque están sucios, no quieren las auditorías para seguir haciendo un robo. Yo creo que estamos esperando. ¿Cuál es el tema? En esto también hay que... Es más, la Constitución en ese sentido, uno puede tener muchas críticas, pero es muy sabia cuando justamente se han creado estos mecanismos de control y estos sistemas de peso y contrapeso, un sistema republicano. ¿Por qué? A las universidades hay que auditarlas, sin lugar a dudas, pero no la puede auditar cualquiera. Hay una figura constitucional y legal que está consagrada, que es la Auditoría General de la Nación. La Auditoría General de la Nación es un organismo que depende del poder legislativo, y sus vocales y sus auditores se manejan justamente por este sistema de representación. Justamente los diputados, hoy en día, siempre, y es más, la Auditoría General de la Nación la controlan en un gobierno, por ejemplo, oficialista, la controla, la mayoría son oposiciones. ¿Cuál es el tema? Estos mecanismos están, hoy en día, este año, la Auditoría General de la Nación está auditando seis universidades en el país. El tema es que no tiene capacidad técnica para auditar las cuarenta y pico universidades públicas que hay, sino que se van eligiendo y se van trabajando sobre regiones. O sea que debería haber más recursos del Estado para que haya más gente auditando. Sin lugar a dudas, el tema es eso, justamente si planteamos que se auditen todas las universidades a la vez. Que sería lo ideal, es el escenario ideal. A ver, claro, pero a ver, este sistema de auditoría externo acompaña procesos internos. Las universidades están obligadas por ley y lo hacen a tener sistemas de auditoría interno porque estas Auditorías de la Nación caen directamente. Y, por ejemplo, vale recordar y también convocar a la comunidad que las comisiones, por ejemplo, presupuestos son abiertas a quienes integran la universidad. A toda la universidad, pero ahí también pasa algo muy interesante. Es interesante ver qué tipo de auditoría es la que está planteando mi ley. Ellos están a la Auditoría General de la Nación, la sacan del mapa. Ellos quieren, justamente, auditorías que dependan del Poder Ejecutivo. Y esto es peligroso porque dentro de sus proyectos ellos están pensando que dentro del Ministerio de Capital Humano hayan equipos técnicos de auditorías que caigan a las universidades y accionan toda la información y que sus informes no están contemplados con estos criterios, ¿entendés? Y estos parámetros que plantea justamente el Poder Legislativo, participación de los informes de la oposición, que hay una mirada multipartidaria. Eso es peligroso porque realmente que el gobierno, con esta posición, quiera auditar las universidades y que los mecanismos no estén planteados justamente con la Ley de Educación Superior, con lo que plantea el Congreso, lo que va a hacer claramente, lo que puede hacer es distorsionar ese número. Lo que está pasando ahora, que nos ha pasado a nosotros como universidad, en la cual nuestra universidad tiene sistemas de contratación transparente, que justamente se destinó a un subsidio para llevar estudiantes al Arquisur, al encuentro de estudiantes de arquitectura en Buenos Aires, y que automáticamente se tergiverse esa información y que no se coloque que a quién ha ido, que ha sido para llevar militantes a Buenos Aires. El problema es eso. El problema es que ellos auditen y que el presidente audite, y que nació en audite, es complicado. Y bueno, Facu, para cerrar, para ir cerrando, lamentablemente, o sea, tenemos... La pregunta es a largo. Siempre dije, bueno, Facu, en la próxima columna vamos a hablar de este tema y terminamos hablando de este conflicto que nos está atravesando, y es que, bueno, muchas, son muchas las universidades y facultades del país que están tomadas, y bueno, San Juan también va a ser parte. Estaba recordando también, recordarnos justamente, Facu, cómo se está generando este proceso en el que arranca el día de hoy, que bueno, que ya viene con asambleas previas y que ya hubo una toma incluso también... En filosofía, y la reunión de ayer se dependió de eso. Mañana a 15 horas se toma el rectorado... Hoy, perdón. Hoy 15 horas. Hoy 15 horas se toma el rectorado de la universidad en el marco de esta asamblea de la Federación Universitaria, los centros de estudiantes y los espacios de representación.